Vamos a hablar en este vídeo sobre el arco coseno, sí, antes de empezar con este vídeo te invito a que si no has visto el que tengo del arco seno, vayas y le eches un vistazo para poder entender este a fondo. Aquí voy a ir directo a ciertas cosas que expliqué con detalle en el del arco seno y vamos simplemente a ver cómo es la gráfica, cómo se representa, cómo vamos a llevarlo directamente al plano cartesiano, la función coseno y la función arco coseno. Vamos a empezar. Muy bien, ya sabemos que lo que es el arco coseno de un valor se le conoce como la función inversa del coseno. En otras palabras, si te dicen el arco coseno de un número es qué ángulo se le colocó o qué valor se le colocó al coseno que me diera como resultado ese número. Entonces es echar hacia atrás porque es la función inversa, sí. Ahora, pilas con esto, cuando uno dice qué ángulo, sí, efectivamente en el eje horizontal cuando tú tienes valores que vas a colocar, si yo te digo a ti el número pi, sí, tú colocas 1, 2, 3, 4, si este es el 1, 2, 3, 4, pi estaría como por acá. Ah, ahí está pi y si hablamos de pi radianes es el 3.14 aproximadamente, ese es el valor de x. Si a ti te dicen coseno de pi, cuando tú lo vas a graficar, pues está ubicado allí. Pi medios, pues si pi es aproximadamente 3,14, pi medios es 1.6, estaría entonces aproximadamente como por acá. Si todo esto es pi, por aquí estaría pi medios. Y de esa forma tú lo vas graficando, ¿ok? Pero mira que pi medios, por ejemplo, está más a la derecha que 1, está mucho más grande. Entonces, ¿cómo representarlo en un plano cartesiano? Esas son las preguntas típicas que uno como estudiante se hace. Pero ¿cómo yo puedo implementar o representar que sí? Llevo 60 grados. ¿Cómo puedo trabajar 60 grados aquí en el eje horizontal? No, no son 60 grados. Llévalo a radianes y 60 grados son pi tercios. Entonces sería por ahí 3.14 entre 3 para saber dónde lo puedes ubicar, ¿sí? Tú tienes la gráfica del coseno de x, que la detallamos bastante. Es una función par, ¿te acuerdas? Que es una función par, que su valor máximo es 1 y hace esto. Empieza para 0 vale 1, baja, hace esto, llega al valor mínimo de menos 1, sube y sigue dándole infinitamente. Del lado izquierdo pasa lo mismo. Tienes aquí la simetría para que la función sea par. Entonces tendría algo así. Un dibujito ahí como para caer en cuenta. El coseno por ser periódica no es inyectiva. Entonces sí tienen que partir un pedazo de la gráfica, obligarla a que sea inyectiva, para que pueda tener una función inversa. Y de esa forma pueda tener el arco coseno. Ahora mira, tú dirías, no, pero me quedo entonces, esto es menos pi medios y esto es pi medios. Recuerda que el coseno de pi medios da 0. No, me quedo entre menos pi medios y pi medios, pero es que ahí no es inyectiva. Tú tienes que quedarte con un pedazo que sea inyectiva. ¿Con cuál? Con el que tú quieras. Pero típicamente, típicamente se representa desde este valor 0 hasta este valor que es pi. De 0 a pi. ¿Por qué? Porque mira que de 0 llega a este punto y para pi vale menos 1. ¿Sí? Para este valor sería en y menos 1. Para este valor valdría 1. Y en ese intervalo va a ser inyectiva. Entonces, si tú te olvidas de esta porción, de ese pedazo, y te olvidas de este pedazo de acá, obligas a que el coseno sea inyectiva y poder sacar la gráfica del arco coseno. Entonces, para efectos de lo que es voltear los valores, sí, efectivamente esto sería de 0 a pi y de menos 1 a 1. Cuando, si esta es la del coseno de x, y estos son valores de x, es voltear las cosas. Lo que tienes en el eje vertical lo pasas al eje horizontal, mira que sería de menos 1 hasta el valor de 1. y en el eje y va de 0 a pi. ¿Sí? Entonces, el valor 0 hasta pi, que lo voy a hacer a propósito más alto, porque si este de aquí por ahí sería 1, aquí tendríamos 2, aquí tendríamos 3, y pi estaría como por aquí arribita. Mira que va desde 0 a pi. Si lo quieres hacer a escala, por ejemplo, esto, al final esta pi estaría como mucho más estirada. ¿Sí? Entonces, en términos generales, si eso sería por allá arriba el valor de pi, solo que aquí para tratar de llevarlo a la escala de mi dibujo, yo ahorita te coloco 1 aquí, para que entiendas bien de manera gráfica cómo se ve a escala. Entonces tú dices, bueno, para el valor 0 dio 1. Quiere decir que para el arco coseno, tú te piensas y dices, ¿qué ángulo entró en el coseno que dio como resultado 1? Ah, bueno, 0 grados. Entonces, el primer valor sería, cuando tú dices, mira que en Y dio 1 y el otro dio menos 1. Para que dé 1, ¿qué ángulo entra? 0 grados. A nivel gráfico, tú tienes que pensar también que aquí nosotros vamos a hacer es un espejo. Un espejo con la recta Y igual X. Y si haces de esta curvita un espejo, te va a quedar de este lado. ¿Sí? Y si haces esta curva completa, le haces un espejo, te va a quedar de este otro lado. ¿Ok? Entonces, esta se voltea hacia acá, hacia la derecha, y toda esta va a subir, en ese sentido. Entonces, te invito a que lo pienses con la caja. Tú agarras y dices, mira, con mi cajita, coseno en la menos 1 de X, para 0 dio 1. Pero entonces, aquí cuando ingresa el valor 1, cuando ingresa, porque si para 0 en X dio 1 en Y, cuando ingresa el valor 1, el coseno en la menos 1 te dice, mira, el ángulo fue 0 radianes. Fue 0. Entonces, en el eje horizontal, para 1, dio 0. Entonces, a partir de aquí, empezaría nuestra gráfica. ¿Sí? Cuando se hace la escala bien hecha, va a quedar súper bien. Entonces, cuando ingresa el valor pi, mira que dio menos 1. En este caso, aquí tú te preguntas, ¿qué pasa cuando en el arco coseno ingresa el menos 1? ¿Qué ángulo se le colocó al coseno que dio menos 1 el resultado? Ah, bueno, fue pi. Entonces dice, mira, para menos 1 dio pi. Quedaría acá. ¿Ok? Vamos a hacerlo igual en rojo aquí. Este otro puntico. Y sí, la curva, si le haces el espejo aquí, mira lo siguiente. ¿Qué haría? Algo así. Esta curvita que viene para acá, la rojita hacia acá, baja hacia acá. Mira que 1, te dije que estaba a la izquierda de pi, si lo hacemos a escala. Y esta curva que sigue acá, si lo haces a escala, si lo haces el espejo, va a subir y va a hacer algo así. Entonces, mira que esto aquí, el espejo hace hacia arriba. Y este valor más alto, ¿quién sería? Este punto. Entonces, la curva hace algo así. La gráfica de lo que es el arco coseno. Viene aquí a este punto, sube y llega y muere aquí arribita. ¡Ojo! Yo hago ese trazo de esa manera porque a mí me gusta el arte abstracto. No, mentira. Porque simplemente quiero que el marcador se detalle y se resalte bien. Es una línea continua y ya, por si acaso, ¿no? Entonces, aquí en este punto, baja y viene y ¡pah! Hace así. Aquí en la gráfica, mira que quedó súper bien y súper interesante cómo se ve ese reflejo con respecto a la recta Y igual X. Agarra una curva, pasa la recta y literal, piénsalo así, mira, literal, tú agarras la curva y la giras así. Lo que está de este lado, de este lado de la curva, lo que está en rojo, pasó por acá y esto pasó hacia arriba. Entonces, de esta manera tendríamos la gráfica de lo que sería el arco coseno, ¿sí? Cómo se representa, qué intención tiene, siempre que tú leas algo que esté así o así, tú dices, qué ángulo se le colocó al coseno que me dio como resultado ese valor que está ahí dentro. Entonces, de esa forma, conectas muchísimo la información. Espero que haya quedado súper claro. Este sería el segundo video de las funciones tiqueconométricas inversas. Vamos a ver ahora lo que es la arco tangente. ¿Te gustó? Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Verdad que sí? Nos vemos en el siguiente video. Chao.